Corpo Cesar exhortó al municipio de Valledupar a modificar el plan de ordenamiento territorial que ya se encuentra vencido. Con la modificación revisarían y ajustarían la exclusión que se dio a la protección ecológica en el Cerro Laurtado, entre otros asuntos. Es de anotar que mediante acuerdo de 11 de junio de 2015, el municipio de Valledupar realizó la última modificación que ha tenido hasta la fecha el plan de ordenamiento territorial POT, en el cual se excluyó la Manzana F de la urbanización Santa Rosalía, sector donde está ubicado el cerro en mención. Así, las cosas, está permitida la construcción, para lo cual en la Curaduría Nº 1 de Valledupar está en trámite del respectivo permiso. Ante esta situación que afectaría esta reserva ecológica, Corpo Cesar manifestó que envió una visita técnica al sector para georreferenciar algunos puntos que hacen parte del área intervenida, la cual está ubicada dentro del área que fue excluida. Por lo tanto, dicha entidad evidenció un vicio en el procedimiento. La corporación accionará el control de legalidad pertinente y exhorta al municipio para que modifique el componente urbano del POT, que a la fecha se encuentra vencido, lo que sería el escenario apropiado para revisar y ajustar la exclusión que se dio de la protección ecológica en el Cerro Laurtado, entre otros asuntos, precisó Corpo Cesar.